hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de layout para sketchup en esta ocasión vamos a ver cómo podemos importar las distintas vistas que ya tenemos creadas en nuestro proyecto de sketchup vamos a usar este ejemplo la escena que tenemos aquí de esta vivienda en un bosque que estuvimos trabajando compartir el link a este proyecto para que podáis también usar el mismo ejemplo o incluso usar un proyecto que tengáis propio tenemos dos opciones principales para llevar este modelo 3d al layout y trabajar de forma ya 2d con nuestra lámina insertando las distintas cámaras que hemos configurado previamente del proyecto yo tengo varios interiores tengo algunos exteriores podemos sacar vistas en perspectiva con niebla por ejemplo también pueden quedar bien en el proyecto o incluso hacer secciones o plantas de distribución de nuestra propuesta vale se puede hacer todo tipo de documentación para layout de momento vamos a importar este modelo con las cámaras que tengo aquí guardadas y vemos cómo funciona este procedimiento que la verdad es muy muy sencillo y bastante útil y práctico a la hora de maquetar nuestros proyectos con el programa la primera opción sería directamente desde sketchup una vez guardado el archivo tenemos la opción de ir a archivo enviar al layout vamos a enviar este proyecto al layout y fijaros que el programa nos pregunta nos solicita que elijamos una plantilla vamos a elegir la plantilla tipo a 3 horizontal y el programa automáticamente ha importado esta vista que es la que tengo que sería la vista que tengo en mi proyecto como vista en primera persona número 1 exterior voy a tener todas estas vistas para elegir vámonos al layout tengo aquí esa cámara se puede bueno cambiar la dimensión de esta ventana gráfica podríamos hacer algo un poquito más pequeño por ejemplo esto sistema para vincular el archivo de sketchup a nuestro proyecto de layout el segundo sistema sería ir a archivo insertar y localizar el proyecto que queremos insertar en nuestra presentación de layout el primer método que hemos visto es este que sería mediante enviar del desde el propio sketchup y el segundo va a ser este mediante el apartado de insertar a mí esta segunda opción me gusta más desde el propio layout hacer la inserción de las distintas cámaras del proyecto ya que va a permitir que se sincronicen de forma totalmente automática cuando yo lleve a cabo alguna modificación dentro de sketchup si modificó el archivo o alguna modificación del proyecto o varió algún parámetro se va a actualizar automáticamente el layout sin embargo este primer sistema que hemos llevado a cabo mediante envío del archivo de sketchup a layout va a necesitar de actualizar cuando haya una modificación del proyecto vamos a tener que actualizar la referencia del modelo este es el sistema para que el proyecto se actualice según el vínculo que tiene con sketchup si nos vamos a archivo al apartado de configuración del documento podemos ver en referencias que actualmente tenemos el proyecto vinculado a ese archivo de sketchup veis este que tengo aquí la actividad bueno el ejemplo de la escena que tenéis en los links de descarga de esta elección este es el archivo que está vinculando actualmente también se puede actualizar desde aquí se puede desvincular para que no haya un vínculo entre el archivo de sketchup y el proyecto en principio no deberíais desvincular el proyecto o se puede volver a vincular por otro archivo que sea diferente yo podría cambiar si he hecho una modificación importante o cambiar el tipo de proyecto se puede desvincular y sustituir todas estas cámaras por otro proyecto el apartado de purgar no nos va a permitir nos va a permitir eliminar los vínculos que actualmente no se encuentran en la presentación en este caso si yo purgo no elimina nada porque estoy usando estas cámaras o sea que si están siendo usadas en el proyecto también tengo la opción de editar edición que abriría automáticamente el archivo en sketchup para editar el proyecto pero en este caso no tiene mucho sentido ya que tengo el proyecto abierto en este momento bueno importante siempre tener en cuenta por si hay algún tipo de problema con un archivo que se ha perdido un vínculo pensad que estos archivos de sketchup se tienen que ubicar siempre en el mismo directorio no debería haber cambios si estáis trabajando en un proyecto en concreto lo ideal sería que en la misma carpeta tengáis tanto el archivo de sketchup como el archivo de layout que estén en conjunto para que no falte luego información o tengáis algún problema con link que no funciona una vez entendido este concepto en cuanto a la diferencia entre insertar o enviar vamos a ver las opciones que nos permite el layout de cara a actualizar las distintas vistas que hemos insertado en nuestra presentación si yo selecciono una ventana por ejemplo esta de aquí tengo varias opciones yo podría veis cómo se visualiza es una previsualización del proyecto de sketchup pero es un modo de visualización tipo traster que es este que hay aquí que lo que hace es que el proyecto haga una lectura a mayor velocidad del archivo esto hace que la visualización esté vinculada con sketchup pero se muestre a una calidad un poquito más baja para poder trabajar de forma fluida con layout sin embargo cuando hagamos guardado la exportación a pdf o hagamos o llevemos a cabo la impresión del proyecto no va a haber problema ya que la calidad será la más alta que permita bueno la maquetación que estamos planteando según el formato el modo vectorial mostraría el dibujo totalmente vectorial evidentemente con las líneas totalmente editables más preciso pero el programa va a funcionar un poquito más lento y el modo híbrido hace una mezcla entre modo raster y vectorial algunos elementos y los conservan vectoriales y otros los rasteriza de forma que también sea un poquito más ligero el trabajo con el programa voy a insertar otro proyecto el que tenemos de las sillas este ejemplo que tenemos aquí del curso y vamos a hacer una prueba para que veáis la diferencia como esto es un estilo visual que aplique a este proyecto que es este de aquí si me voy al ejemplo de la silla fijaros que tenía esta cámara donde tenía un estilo visual artístico tengo la número 2 y la 3 con dibujos un poquito más limpios veis en estas de aquí entonces yo desde el layout puedo seleccionar esta vista y marcar que quiero la escena número 2 veis sería esta de aquí o por ejemplo la número 3 en la que tengo en blanco y negro marcando los perfiles es esta de aquí puede quedar bien y el modo de visualización está en modo raster vamos a activar el modo vectorial para que veáis la diferencia el programa nos avisa que el procesamiento vectorial que es adecuado para dibujos lineales como es este caso no permite representar estilos complejos es decir si tuviésemos un estilo visual un poco complicado el programa no lo muestra para que no ralentice el equipo voy a activar la opción de no volver a mostrar este mensaje conocemos esa información le damos a aceptar y fijaros que tarda un poquito en procesar para poder mostrar la información nitidez tipo vectorial no hay una precisión muchísimo mayor de hecho si yo trabajo ahora sobre esta imagen fijaros que cojo las referencias de estas líneas es bastante útil poder trabajar con este sistema porque yo podría implementar el dibujo con geometría trabajando de forma vectorial esto tiene mucho sentido cuando hagamos la importación de un plano lo veremos con ejemplos cuando tenga la distribución de la vivienda si yo importe en modo vectorial voy a poder acotar medir o modificar bastantes parámetros del dibujo el tercer modo de visualización es el híbrido es este que hay aquí nos avisa de que este modo puede ser un poquito más lento que el modo vectorial o el raster le vamos a decir que acepte de todas formas y este modo de visualización hará una mezcla entre ambos sistemas vectoriales y trasterizados para mostrar bueno los estilos gráficos por un lado en modo traster pero por otro va a mostrar si os fijáis el trazado vectorial para las líneas vale es una combinación de ambos sistemas de elegir la escena número 2 que tenía muy buena pinta también en la cual veíamos las texturas de los materiales para que veáis cómo se vería en un modo vectorial más raster que es este es el híbrido donde las líneas y son totalmente editables no bueno las tiene en cuenta el programa a la hora de trabajar con con los elementos y también muestra la textura como tal vamos a seleccionar y vamos a dejar el modo raster que va un poquito más ligero el modo bueno automático en procesado quiere decir que si no queréis que el equipo se bloquee si no tenéis un equipo muy potente o el proyecto es demasiado complejo y se puede bloquear lo ideal sería que no activéis el procesado automático para que no lo haga de forma automática ese cálculo de la información de la vinculación con las distintas cámaras de sketchup y hacer vosotros de forma manual el procesado de la imagen es decir pulsando aquí en procesado procesaría cada modificación que hagáis el programa va a ser como más ligero a la hora de trabajar pero en el momento de actualizar la ya mandó un aviso diciendo que esta escena no está actualizada por eso si os fijáis este símbolo dice simplemente que hay que procesar la imagen de nuevo tarda un poquito y así sería totalmente editable entonces yo lo voy a dejar en modo automático del momento que más opciones tenemos interesantes aquí vamos a ampliar un poco la ventana para que se vea mejor aquí por ejemplo como hemos visto anteriormente yo puedo elegir entre las distintas escenas que tenga preestablecidas que son estas de aquí incluso la última vista guardada en el archivo que puedo cambiar de un modo de visualización a otro vamos aquí al proyecto de la vivienda el número de vistas son exactamente las mismas que tengo guardadas en el proyecto original entonces podría elegir cualquier vista que tenga guardada previamente en mi proyecto original que son todas estas vistas que tenemos en el proyecto original fijaros que tengo aquí las distintas cámaras para trabajar de forma lo más cómoda posible he guardado previamente en las clases anteriores todas estas visualizaciones para que ahora el layout resulte muy sencillo por ejemplo sacar una planta vamos a hacer una copia de esta ventana del proyecto la hago un poco más pequeña pulsando siempre shift para que se un poco de zoom y si nos vamos por ejemplo a una planta de distribución paralela sería esta de aquí fijaros que tendríamos el proyecto en este modo de visualización además yo podría por ejemplo decir a sketchup que cambie el tipo de vista aunque yo tenga una escena guardada podría pasar entre los distintos tipos de vista como frontal de este tipo sin tener que tener guardada la cámara como tal simplemente cambiando entre los distintos tipos de vista igual que sucedía en sketchup tendríamos estos iconos de vistas son exactamente los mismos la planta y los distintos alzados de mi proyecto vale aquí también tenemos esas opciones que son muy interesantes además por ejemplo podemos establecer la escala que nos interese para el proyecto ahora mismo una escala que está hecha totalmente de forma aleatoria no insertando el modelo pero podríamos elegir de este listado una escala que sea la que nos interese para el proyecto en concreto en el que estamos trabajando por ejemplo una escala 150 vamos a posicionar esta escala es muy importante que tengáis en cuenta que esto es un formato a 3 entonces dependiendo de la dimensión de vuestro proyecto la escala bueno va a hacer que el dibujo se vea un tamaño superior o inferior y tengáis que determinar cuál es la escala que más se ajuste a lo que estáis busco una escala 1 100 quedaría una visualización de este tipo es bastante sencillo configurar el tema de las escalas fijaros que en otros programas como autocad la verdad es que resulta bastante complicado el configurar la escala de un dibujo y aquí es algo bastante intuitivo una cosa importante ya se comentó durante el curso la vuelvo a comentar porque creo que es muy importante fijaros que en una vista que es del modo perspectiva es una visualización con una perspectiva cónica la escala está desactivada por defecto no nos permite establecer una escala y es debido a que los dibujos en perspectiva de este tipo donde hay un puntos de fuga la escala no se puede establecer viendo sólo esta vista ya podemos hacernos una idea de que por ejemplo esta dimensión que yo tengo aquí esta longitud es mucho mayor a la calle aquí y sin embargo la distancia es la misma en la realidad por lo tanto un dibujo de este tipo no puede tener una escala determinada tampoco se puede acotar evidentemente este dibujo si se puede poner a escala ya que es una vista ortogonal y layout da la opción de una vista en perspectiva convertirla en modo ortogonal vamos aquí a ortogonal y fijaros que ahora ya si la vista tiene esa disposición ortogonal y yo puedo establecer una escala vamos a poner por ejemplo un alzado frontal de este tipo para esto y así se podría acotar perfectamente puedo poner un modo de visualización en tipo vectorial y añadir por ejemplo una cota de aquí aquí vale esa es la cota real que tiene esa silla en el proyecto o por ejemplo la altura de una silla de aquí hasta aquí bueno se puede acotar el elemento que nos interese aquí pasaría un poquito igual esta escala es 1 100 fijaros que dice 228 en la altura del inmueble vamos a comprobar en el proyecto que todo esto está bien importante siempre hacer comprobaciones para que no haya ningún tipo de error con el proyecto vamos a lanzar una cota para eso voy a activar el conjunto grande de herramientas que es este de aquí el conjunto pequeño lo vamos a quitar el de primeros pasos y vamos a lanzar una cota de aquí de este punto a este punto bueno aquí me está indicando que la cota este 2 con 89 si hubiese establecido bien el punto de acotación debería coincidir exactamente vamos a activar si queréis el modo de visualización para esta cámara que sea tipo vectorial de esta forma se verá con mayor precisión y podremos establecer la cota exactamente en el punto donde la establecido en el archivo de sketchup para comprobar que está bien la dimensión vale en este modo vectorial vamos a poder tener siempre una precisión bastante mayor y establecer el punto con la mayor precisión posible para conseguir que la cota se ajuste dentro de lo que cabe evidentemente estoy trabajando una escala 1 100 debería irme a una escala bastante mayor a 1 50 1 20 para conseguir tener el nivel de precisión que tengo en sketch up ya que aquí en sketch up si os fijáis la diferencia de por ejemplo de este punto a este pues aquí ya se van unos centímetros hay una precisión mayor hay que tener cuidado con esas cosas si quiero coger una escala con gran precisión debería trabajar a una escala mayor dentro de layout que más opciones tenemos interesantes por aquí pues por ejemplo vamos a establecer esto en modo raster para que vaya un poquito más ligero cuando inserto una vista puedo hacer doble clic y trabajar dentro de ella vamos a quitar el modo ortogonal fijaros que yo puedo previsualizar o establecer qué punto de vista quiero mostrar de esta cámara vamos a quitar estas mascotas que ahora no interesan esto lo desplaza un poquito podría tener esta vista por ejemplo esto es muy muy cómodo yo puedo establecer esta vista y por ejemplo ahora aquí establecer una que sea de este tipo varios puntos de vista incluso cambiar los estilos visuales de cada uno ahora veremos que aquí en estilos puedo determinar si quiero mostrar este conjunto de sillas con otro estilo visual puede elegir algún estilo que esté ya guardado en el propio proyecto de los que estuvimos guardando o elegir estilos visuales que tenga el propio programa no como por ejemplo vamos a elegir un estilo de la categoría estilos variados y selecciono por ejemplo viñeta y cambiamos el estilo visual veis de esta lámina de aquí evidentemente lo interesante de todo esto es que si yo edito por ejemplo aquí he visto que esta silla bueno son iguales voy a dejar una sola si yo me voy al archivo de sketchup y elimina una silla al guardar el archivo vamos a guardar nuevamente nos vamos a layout fijaros que cuando yo actualizo esta imagen botón derecho actualizar referencia del modelo automáticamente se actualiza todas las vistas de este proyecto desaparece esa silla o si hubiese cambiado algún material también pasaría y esto la verdad es que facilita muchísimo el trabajo el tener este vínculo que estamos viendo durante todo el curso no de layout en el que sketchup y y el programa de layout sufren una sincronización total de sus elementos no de estas ventanas gráficas si selecciona aquí nuevamente también tenemos algunas opciones en ver cómo pueden ser por ejemplo la activación de las sombras podemos cambiar evidentemente la hora del día por ejemplo e incluso el día del año para que las sombras se vayan modificando no sé si se puede apreciar se va modificando según nuestras preferencias también se puede activar la niebla igual que la tenemos aquí activa veis aquí está activa esa niebla se puede desactivar o modificar es otro parámetro que se puede hacer tanto en sketchup como en layout y desactivaría esa niebla y como os decía dentro de estilos pues bueno se puede cambiar cualquier estilo visual de los que vienen preconfigurados en el programa aunque yo personalmente recomiendo cambiar el estilo visual dentro del propio sketchup de forma que tengamos aquí dentro de las escenas del proyecto las distintas cámaras y podamos configurarlo de una forma totalmente automática según las necesidades que tengamos de maquetación del proyecto y de cada una de las láminas tenemos algunos trucos muy interesantes como por ejemplo si yo tengo un modelo de sketchup como éste voy a coger esta silla yo puedo copiar no con control c o edición copiar como queráis control c control v y conseguir pegar en imagen esto sería una imagen lo que sería la silla y pegar en 3d este en este caso esto sería un objeto 3d voy a suprimir algunos elementos para que se vea más claro puedo pegar en 3d elementos para usar posteriormente en mi proyecto de este tipo esto ya no está vinculado a ningún archivo simplemente está en un archivo temporal pero si puedo usar elementos puntualmente si los necesito para mi proyecto por ejemplo el último día estuvimos seccionando este proyecto tenemos aquí varias secciones y creamos estos planos de sección este plano de aquí que creamos yo podría copiar este plano vamos a seleccionar el plano que es este botón derecho y hay una opción seleccionando la cara que me permite alinear vista veis aquí tengo una alineación de este elemento incluso me podría poner en proyección paralela y seleccionar este plano de sección en edición copiar y el layout control v y pegar lo que sería el plano de sección para usar esta sección o bien combinada con el alzado este elemento se puede editar perfectamente el layout yo tengo la opción de hacer botón derecho y explotar este procedimiento es muy útil ya que nos permite tener esta geometría totalmente suelta vamos a desagrupar la agrupación y botón derecho tendría esta geometría que es totalmente editable yo podría cambiar y por lo tanto es un procedimiento bastante cómodo como veremos posteriormente cuando hagamos algunas prácticas para hacer maquetación es insertar elementos directamente desde sketch a yo podría hacer procedimientos del siguiente tipo por ejemplo vamos a pegar esa sección que sería estar aquí y vamos a visualizar esto ahora mismo se está visualizando en modo tráster vamos a visualizar en modo vectorial ya que de esta forma si yo hago botón derecho explotar fijaros lo que va a pasar voy a conseguir tener este trazado que es totalmente editable podría cambiar incluso el tipo de patrón no que estoy mostrando en este dibujo vamos a quitar el relleno y el patrón lo vamos a cambiar por el patrón que nos interese no vamos a elegir aquí algunos símbolos de materiales por ejemplo pero es que cómodo vamos a quitar también las aristas el trazo como yo puedo conseguir hacer cualquier tipo de patrón o de geometría a partir de un elemento que he copiado directamente en sketch up si yo tengo vamos a ver una diferencia que es importante vamos a eliminar estos objetos que ahora no nos interesa yo tengo este modelo que he copiado y pegado desde sketch up es totalmente editable sería este de aquí no se puede editar perfectamente voy a hacer una copia y éste esta silla de la izquierda ahora mismo se está visualizando en un modo de visualización tipo tráster vamos a cambiar el modo de esta silla vamos a minimizar todo vale modelo de sketch up lo ponemos en modo vectorial veis ahí se ve el trazado y aquí se ve en modo tráster el procedimiento de explotar que es bastante útil la verdad yo lo uso muy a menudo nos voy a permitir editar en este caso esta imagen como si fuesen vectores se va a perder ese vínculo con sketch up aquí tengo esta imagen que ahora ya sí es totalmente vectorial se puede editar de forma independiente puedo cambiar el color a este objeto se quita el relleno vamos a cambiar el relleno por otro color por ejemplo este podemos buscar el grafismo que más nos interese voy a quitar el trazo de acuerdo y podemos siempre desagrupar también para que sea más cómodo el trabajo o cambiar el tipo de trazado a otro color bueno hacer un poco lo que queráis con el dibujo en este caso si yo hago un explotar fijaros lo que pasaría voy a hacer explotar también se pierde el vínculo con sketch up ya no se puede editar haciendo doble clic no puedo volver al modelo 3d sin embargo he conseguido una imagen que pesa bastante menos vamos a desagrupar vale si está aquí esta imagen es mucho más ligera que el anterior que el archivo anterior ya que bueno es una rasterización que me puede permitir simplificar un poco el trabajo con el programa para que vaya todo bastante más fluido tenéis esas dos opciones o rasterizar mediante vectorial oa partir de una imagen tipo raster como teníamos anteriormente bueno en esta clase la idea era ver este tema de la inserción de ventanas gráficas de distintas puntos de vista de cámaras que tengamos en sketch up y sacar el mayor partido posible de nuestro proyecto 3d de cara a hacer una presentación con layout hasta aquí nada más nos vemos en la siguiente elección del curso de layout para sketch up y